Hola a todos pequeños Rowlings Hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer desde hace tiempo y por fin ha llegado el momento Hoy os voy a hablar de la copa menstrual que es un tema que quería tratar aquí en el canal desde hace un montón y ahora que he colaborado con la marca Intimina que me han enviado dos copas que os voy a enseñar pues he dicho que mejor momento que este porque así os hablo de que son, como funcionan, que ventajas tienen, etc. Así que lo primero de todo, ¿qué es una copa menstrual? Bueno, pues es una copa como su propio nombre indica que está hecha de silicona ahora os la voy a enseñar, los dos tipos que tengo aquí y que lo que hace es que recoge tu menstruación, periodo, regla, como lo quieras llamar Yo llevo usando personalmente la copa desde hace 3 años, ¿vale? bastante tiempo ya y os digo de una forma 100% sincera que esto me ha cambiado la vida por eso quería hacer un vídeo y de verdad que os juro que os lo digo porque de verdad lo he vivido así o sea, como os digo, llevo 3 años usándola una vez cada mes y yo siempre que tengo la oportunidad la recomiendo porque es que os lo digo o sea, esto es lanzarse y ya se acabaron las compresas, los tampones, todo y bueno, en este vídeo os voy a enseñar dos copas diferentes aunque sirven para lo mismo de la marca Intimina y no es una marca aleatoria sino es una marca en la que yo confío porque es la de mi copa o sea, para que veáis que no estoy mintiendo ahora os enseñaré las dos copas que me han enviado y la copa que es la mía, que es la que utilizo y que es igual que una de ellas o sea, que eso, os lo digo sinceramente de verdad y habiendo probado este producto bueno, pues os traigo dos copas diferentes en primer lugar está la Lily Cup Compact que no la veis aquí porque está aquí sí, señoras y señores, aquí cabe vuestra copa esto es uno de los mejores inventos del universo y además ocupa esto bueno, como veis esta es la primera de las dos que os voy a enseñar cabe aquí dentro que es la cajita en la que viene pero no os preocupéis porque la voy a abrir cuando la abro veis que está así como doblada y la estiro y ya está aquí la copa esta es la primera que os voy a enseñar que es la Lily Cup Compact y la otra es la Lily Cup One o sea, una es la Compact y esta es la One que también viene en la misma cajita lo que pasa es que es de otro color para diferenciarla que la abro y de la misma manera también es de estas que se doblan y ya veis a primera vista que son diferentes ¿vale? la rosita clara es la Compact y la que es más fucsia, más intensa es la One ya veis que, bueno, cambia el color también cambia la forma en la que es cada una yo me voy a centrar en esta de aquí que es la que yo tengo y que os la voy a enseñar para que veáis que no me lo estoy inventando o sea, aquí tenéis las dos que me han traído nuevas y aquí está la mía que os la voy a enseñar espera a ver si la puedo abrir con una mano y esta es la mía la que uso yo y estas son las dos nuevas que me han traído para que lo veáis que no me lo estoy inventando así que nada, ahora que ya sabemos qué es la copa para quienes no lo sabían voy a hablaros un poco de cómo funciona cómo se usa cómo se pone cómo se quita cuáles son las ventajas y por qué os va a cambiar la vida os lo digo totalmente en serio porque a mí me la ha cambiado bueno, pues esta de aquí es la copa ya veis el tamaño que tiene o sea, mis manos son pequeñas ya de por sí así que no os asustéis no es una monstruosidad ni nada de hecho, es bastante pequeñita que os puede durar hasta 10 años o sea, esta copa la podéis usar 10 años yo ya llevo 3 con la mía y está como el primer día y lo que hace es que no absorbe el periodo sino que lo recoge aquí dentro en la copa por eso se llama así porque es como una copa y no produce ni sequedad ni deja fibras ni olores ni nada y lo mejor es que la podéis cambiar cada 12 horas y si todo esto no os ha convencido no os preocupéis porque he preparado una lista de pros de la copa que tenéis que conocer así que empezamos en primer lugar la copa se adapta a tu cuerpo sea como sea vale y sirve tanto para los días de flujo ligero como para los días de flujo abundante como os digo es súper suave o sea, la estoy tocando así porque es que de verdad que es que está agradable o sea, no es para nada seca ni tirante ni nada o sea, ya veis como se dobla y todo porque además está hecha de silicona de grado médico y es hipoalergénica pero para mí lo más importante de todo y es lo que me hizo pasarme de los tampones y las compresas a la copa es que bueno te dura hasta 12 horas puedes llevarla puesta la podéis usar por el día por la noche para estar sentado sentada de pie caminando haciendo ejercicio hasta nadando o sea, lo que tú quieras esto te lo aguanta como os he dicho duran 10 años o sea, paraos un momento a imaginar la cantidad de residuos que se generan con compresas y tampones bueno, pues con esto el residuo es cero no hay que tirar nada o sea, esta es la copa la que se utiliza durante unos 10 años y ya está pero es que eso no es todo más ventajas que tiene la copa y además suelen ser preguntas frecuentes así que mientras voy diciendo ventajas creo que os voy resolviendo dudas la copa se puede utilizar desde la primera menstruación aunque no hayas tenido relaciones sexuales o hayas dado a luz o no o sea, eso da absolutamente igual y la ventaja que tiene además de todo lo que os he contado con respecto a las compresas y tampones es que no tiene fibras que puedan desprenderse dentro de tu cuerpo ni tampoco tiene ningún tipo de producto químico blanqueante como por ejemplo tienen algunos tampones y como os digo no produce sequedad está hecho de silicona de grado médico que no tiene látex por cierto es hipoalergénica y además respeta el pH y el equilibrio de la flora vaginal bueno, y ahora que os he contado todas las ventajas que tiene la copa o sea, que para mí de verdad es que os lo digo es como casi ni tener las reglas que te olvidas os voy a contar primero dónde la podéis encontrar y luego cómo funciona que esto es lo que a la gente le da un poco más de cosilla en plan cómo te la metes y cómo la sacas bueno, pues lo más importante de todo es que cualquiera de las dos copas las podéis comprar en farmacias o sea, ya sabéis que las farmacias te venden cosas de calidad y de confianza bueno, pues podéis encontrarlas ahí o si preferís por internet pues lo podéis comprar en internet bueno, y ahora llegamos a la parte que suele generar como más conflicto más dudas cómo meterla y cómo sacarla bueno, pues no os preocupéis porque yo os lo voy a explicar y voy a coger de ejemplo la Lily Cup Compact que es esta de aquí la rosita clara que es la que yo tengo y por eso estoy más familiarizada con ella lo primero de todo es que hay que relajarse esto es muy importante yo sé que la primera vez la segunda incluso la tercera va a ser un poco complicado vale, a mí me costó un montón al principio y bueno, la copa funciona de la siguiente manera tú la doblas ahora os enseño cómo porque hay dos maneras la metes dentro y lo que hace es que con esta parte de aquí hace el vacío entonces es imposible que se escape nada que eso también es algo que se pregunta muchísimo si la copa está bien puesta no se va a derramar absolutamente nada porque tiene como un seguro de hecho la Lily Cup One que es esta de aquí tiene hasta un seguro doble y hay dos maneras de introducirla la forma en V y la forma en C vale, primero os voy a enseñar la forma en C vale, tú coges tu copa la colocas así y lo que haces es que la doblas la aplastas como estáis viendo y la pones así hacia un ladito y ya estaría veis que tiene como forma de C tú la metes y luego cuando ya está dentro la sueltas y se abre sola como estáis viendo y para la forma en V lo que tenemos que hacer es cogemos la copa y con un dedo empujamos uno de estos lados así como hacia abajo vale veis que estoy empujando esto así y aprieto de forma que lo que queda es algo así vale como estáis viendo veis que es diferente a la otra o sea recapitulamos la forma de C era simplemente doblar así y la forma de V era bajar así un poco y colocarlo vale y como se saca pues bueno también súper fácil nos relajamos empujamos un poco hacia abajo y cuando salga simplemente la cogemos de aquí apretamos así para que se libere el sello que la mantenía pues en su sitio y para que no se derramara nada y la sacamos inclinándola un poquito para que no se caiga todo que como os digo al principio os pasará pero luego pues ya lo iréis aprendiendo y de hecho la principal diferencia que tiene la Lily Cup Compact que es esta de aquí con la Lily Cup One que es la que es más fucsia es que esta además de tener lo de la doble protección que os he dicho antes también tiene una anilla aquí abajo para que sea un poco más sencilla de sacar de hecho esta está especialmente diseñada para aquellas personas que la utilizan por primera vez para las primeras reglas pues es más recomendable esta de aquí pero vamos si cualquiera de las dos hace el papel y funciona exactamente igual otra cosa que me preguntan un montón de las copas por ejemplo es el tema de las tallas porque si hay diferentes tallas por ejemplo para la Compact tiene la talla A y la talla B la talla A es para aquellas mujeres que no han dado a luz o que si han dado a luz ha sido por cesárea y la talla B para aquellas mujeres que han tenido un parto vaginal simplemente cuando vayáis a la farmacia o cuando lo compréis online tenéis en cuenta eso en plan cual es vuestra situación y en función de eso pues elegís y por último el tema de la higiene ya se ha hablado de las propiedades de la copa que si por alergénica el tema de la silicona de grado médico bueno el hecho de que está hecha junto con un comité de médicos o sea que esto está vigilado que no te estás metiendo cualquier cosa ya sé que esto suena fatal pero es que es verdad es así o sea esto está controladísimo vamos que es súper segura porque es una superficie que además de ser súper suave es no porosa eso quiere decir que además previene el crecimiento bacteriano y es muy higiénica para lavarla ¿cómo lo hacéis? pues mira yo os voy a decir lo que hago yo entre regla y regla vale o sea por decir de alguna manera después de mi último día de regla cuando ya me la quito y digo vale ya se acabó no la voy a usar más hasta el mes que viene lo que hago es hervirla vale pongo agua a hervir y la meto dentro y dejo que siga hirviendo durante 5 a 8 minutos y cada vez que la estoy usando porque tengo la regla la saco la limpio con agua también la podéis limpiar con agua y jabón siempre que se aclare muy bien y la volvéis a meter y ya está así que así un poco en resumen yo os la recomiendo muchísimo de verdad os digo es que me ha cambiado la vida llevo 3 años que es que de verdad os digo que casi hasta se me olvida que tengo la regla o sea yo antes por ejemplo en el tema viajes ya sabéis que yo viajo un montón y a mí me preocupaba el hecho de tener que estar muchas horas sin poder ir a cambiarme por ejemplo una firma pues si entregué el viaje la presentación si no podía pasar por el hotel si no podía ir al baño yo no podía pasarme 6 horas con el tampón puesto porque eso llega hasta a ser peligroso bueno y eso es todo por el vídeo de verdad que estoy súper contenta de haberlo hecho porque es un tema del que quería hablar en el canal porque es que de verdad que a todo el mundo a mi alrededor se la voy recomendando y también estoy muy contenta de haber colaborado con Intimina y os recuerdo que si vais a la descripción aquí abajo tenéis un montón de información más tenéis un link para poder comprarla así que nada contadme en los comentarios si también la usáis si también os ha cambiado la vida como a mí y eso es todo os mando un beso enorme y nos vemos el jueves en un nuevo vídeo aquí en el canal adiós